El municipio de San Francisco de Conchos agradece infinitamente a la Congregación Mariana Trinitaria por estar en coordinación con el DIF municipal para solventar las necesidades del municipio y les mando una gran felicitación por estos 24 años al frente de esa gran congregación. DIF y Presidencia Municipal del municipio de San Francisco de Conchos, Chihuahua, felicita enormemente a la Congregación Mariana Trinitaria por su 24 aniversario. Nosotros estamos muy contentos de ser parte de este aniversario de ustedes porque ustedes nos han invitado con muchísimo gusto a formar parte de él. Vemos que ustedes realmente se enfocan en obtener una buena salud, una buena alimentación, una buena calidad de vida para todas aquellas personas marginadas. Nosotros entramos a este programa, a esa cadena, con el nombre de este proyecto de hogares de calidad en mi municipio, donde se beneficiaron un total de 122 familias. Queremos hacer una invitación extensa a todas aquellas personas que reciban esa invitación de parte de la congregación, que la acepten, pues es un gran apoyo para aquella toda ciudadanía en un estado vulnerable. Muchas felicidades y un agradecimiento enorme por habernos hecho parte de ese proyecto tan importante. Estamos agradecidos al DIF municipal y gobierno municipal de San Francisco de Conchos por todo ese gran apoyo y esas atenciones que tienen aquí en nuestro municipio. Muchas felicidades. El equipo DIF felicita a la Congregación Mariana Trinitaria por sus 24 años y agradecemos enormemente habernos invitado a formar parte de este gran proyecto. Repetirles que los felicitamos de corazón, estamos muy contentos en este aniversario, el 24 aniversario, y agradecerles por todo su apoyo. Muchas felicidades. Muchas felicidades.